Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara y este es mi canal Bola de Arroz. Desde que subí el video de cómo editar mis videos, muchos me preguntaron si alguna vez edité en mi celular y la respuesta es que sí. Mucho antes de tener mi iPad y mi computadora para editar, yo utilizaba mi celular para completamente todo, así que pues les quiero enseñar en este video cómo los editaba antes por si alguno de ustedes quiere tener algún canal de YouTube y no tienen la posibilidad de tener alguna computadora para editar. Así que empecemos. Hasta la fecha sigo utilizando el dispositivo con el que empecé a grabar videos, que este es mi celular. Actualmente tengo un iPhone XR de 128 GB, así que pues siento que la calidad de la cámara es muy buena, no es tan perfecta como alguna cámara profesional, pero siento que sí cumple la función de grabar los videos y los deja de una calidad pues razonable. La aplicación con la cual editaba es Vita. Actualmente sigo utilizando esta aplicación cuando no tengo al alcance de mi computadora o mi iPad y pues esta es una muy buena aplicación porque aquí pongo stickers y los filtros que hago en mis videos. Lo primero que hago después de haber grabado todos los clips necesarios para el video es importarlos a la aplicación de Vita. Una vez ya importados, les voy quitando el sonido porque muchas veces en la calle hay mucho ruido y pues se quedan grabados, así que pues les quito todo el sonido. Cuando estoy editando suelo utilizar los mismos filtros, transiciones o stickers, así que para que se me haga más fácil y ahorrar un poco de tiempo es utilizar la función de favoritos en donde pues coloco los stickers, los filtros y todo aquello que utilizo con más frecuencia. Lo siguiente que hago es ir directamente a la sección de ajustes para poner los filtros. Hay filtros preestablecidos pero a mí me gusta utilizar los ajustes porque siento que queda mejor, así puedo jugar con la exposición de luz y todo esto porque muchas veces la luz no es la misma en todos los videos. Así que pues le voy bajando el contraste y subiéndole la saturación que es lo que me gusta más, hace que se vea un poquito más vivo y alegre el video. Seguidamente de los filtros sigue una de las partes más tediosas, por lo menos para mí lo es, es el recortar y elegir los clips que voy a poner en el video. Este es uno de los procesos más tardados porque pues tengo que ver cuáles clips quedan mejor, cuáles tienen mejor luz y en cuáles no me trabé, que es lo principal. Mis intros de antes no eran tan elaborados como los que hago ahora, pero trataba de hacerlo pues con esfuerzo y la manera en la que hacía las animaciones era colocar stickers. La aplicación de Vita tiene una sección en donde puedes elegir varios stickers y pues de ahí agarraba para colocarlos y dar un buen intro. Otra cosa que me gustaba hacer mucho antes en mis intros era colocar un pequeño marco. Este marco era muy fácil de hacer, por eso me gustaba hacerlo en casi todos mis videos. Solo redimensionaba el clip con el que estaba usando para el intro y colocaba un fondo y de esta manera se creaba este marco. La verdad es que era muy fácil y pues muy sencillo de hacer. Otra cosa que sigo utilizando hasta la fecha son las transiciones. Las transiciones me gusta utilizarla al principio de los videos como para dar inicio al video en sí. Simplemente utilizaba algunos de los ya preestablecidos y los colocaba en los clips. Si me han seguido ya desde hace bastante tiempo en mi canal, pueden notar que antes no hablaba tanto como ahora. Me daba un poco de pena y me costaba tener esa confianza para hablar frente a la cámara, así que lo que hacía era colocar subtítulos y pues estas eran las fuentes que más utilizaba. Los subtítulos los utilizaba casi en todo el video y más que nada era para explicar y para saltarme a hacer el voiceover porque el voiceover me costaba mucho hacerlo. Y la aplicación de Vita me ahorró muchísimo tiempo y me salvó en estos momentos de poner subtítulos en los videos porque ya tenía los subtítulos preestablecidos y había algunos con temática que eso estaba muy cool, aunque casi no los usaba. Me gustaba utilizar más los títulos que venían con animaciones porque así me ahorraba tiempo en hacerlo pues en mi celular y pues quedaban bien. Grabar el voiceover era una de las partes más complicadas igual porque no tenía ningún micrófono profesional, lo hacía directamente desde el micrófono de mi celular y muchas veces escuchaban sonidos extraños. Cuando utilizaba transiciones hacía uso de los efectos de sonido que venían con la aplicación de esta manera pues se veía un poquito más dinámico. Para la música de fondo de igual manera hacía uso de la biblioteca que tenía Vita y pues de aquí elegí algunos. Me gustaba no ponerlo al volumen completamente, al 100%, sino que trataba de ponerlo al 12% o al 10% porque luego la voz no se escuchaba tan bien porque pues no tenía un micrófono profesional. En la parte que quería que se escuchara como tipo ASMR le bajaba aún más el volumen, dividía la canción y pues modificaba solo esa parte del video. Otra herramienta que sigo utilizando hasta la fecha es el PIP, que es Picture in Picture en donde colocas alguna imagen o video sobre otro video. Normalmente esta herramienta la utilizo cuando estoy explicando algo y quiero dar una referencia de lo que estoy explicando para que tengan un ejemplo o que se lo imaginen mejor. Me gusta ponerle transiciones porque de esta manera se ve dinámico. Para hacer la pantalla final en donde coloco videos relacionados o el botón de suscripción, utilizaba las imágenes o videos que traía Vita, colocaba alguno y también ponía el típico gracias por ver en alguna animación y pues así quedaba. Aunque la mayoría de veces me metí a Pinterest para buscar imágenes de escenas de las películas del estudio Ghibli porque la verdad amo mucho las animaciones que tienen. También hay una tienda gratis en donde pues como su nombre lo dice todo es completamente gratis. Tú solo seleccionas lo que más te guste. Viene desde música, desde videos hasta efectos y filtros. La verdad es que esta tienda está muy completa y aquí siempre me doy una vuelta para ver qué hay de nuevo. Los marcos que manejan están muy bonitos y le puede dar un efecto muy padre a tus videos. Y el paso final de todo este proceso pues es exportar el video. Lo que me gusta de la aplicación de Vita es que te muestra cuánto va a pesar el video dependiendo de qué calidad agarres. Yo siempre utilizaba la mayor que es la de 1080. Y pues bueno, así era como editaba mis videos con la única herramienta que tenía que era mi celular. Y espero que de alguna manera este video les ayude a aquellas personas que quieran editar videos pero solo tienen un celular a la mano. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.